El Fútbol Español Este emotivo discurso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha dedicado a los héroes de 1964. Ha sido una tarde de recuerdos en la que hasta la tarta ha rememorado aquel partido del 21 de junio. Antes, recuperar muchas anécdotas y buen humor, sobre todo, muy buen humor. Muy buenos, Luis Suárez. Luis del Sol, si mis cuentas no me fallan, fue el único jugador que militando en el Betis en segunda división fue llamado para una convocatoria de la selección absoluta. ¿Es así? No recuerdo. Hasta hace casi 2.000 años. Yo era un rematador de cabeza, era mi obligación y no fue difícil para mí el gol. Fue un centro maravilloso de paredado. El acto ha acabado con la imposición de las medallas de oro y brillantes de la Federación a los primeros jugadores que hace ya 50 años nos permitieron poder decir ¡Somos campeones!